Ahí, ¿me estás tomando, Florencia? ¿Con qué cámara? ¿Con esto o con la otra? No, Florencia, poneme en cuadro. Florencia, encuadra bien. ¿Estás grabando? Bueno, tenés que apretar Play Rec a la vez. Con los dos dedos, ¿eh? Ahí estamos, dale. Bueno, empiezo. Buenas noches, quiero agradecer los regalos que me mandaron por haberme elegido como el conductor mejor vestido de la tele. Esto es para todos los que se cagaban de risa de mis sacos. Y un abrazo a Jorge Real y a Guido Casca que competían en la misma terna. Ahora, Real, te pido una cosa, no lleves a Farinha a intrusos para decir que el premio fue ficción. Porque pasó, lo transmiten en Magazine el martes, ¿eh? Yo les quería mostrar algunos regalos que me llegaron justamente por el premio. Por ejemplo, este pingüino. No, Florencia, el pingüino, no los peluches. El pingüino que está al lado de mi pingüino, Florencia. El pingüino. Acá está. El que está, este, este, el pingüino. Abrí el plano, abrí el plano para que se vea el muñeco. Acerca un poquito. Ahí está, bien. Este pingüino me lo mandó uno de los tres tipos que votó al frente para la victoria en la Antártida. Le puse a Riquelme porque es un pingüino que tiene el pechito frío. Ah, y esperen que les quiero mostrar el regalo, pero lejos, más importante. Esperá un poquito. Ahora vengo. Flor, a ver, vení. Mirá qué, mirá lo que es. Enfocá el regalo, vení. Esperá, ¿eh? Mirá. No, los zapatos no, Florencia. No me regalaron los zapatos. El perro, el perro, Florencia. Ahí está el perro. Mirá lo que es. ¿No es divino ese perro? Es increíble. Usa una pila chica en el orto. No, parece un muñequito. Es una cosa increíble. Mirá lo que es. Divino. Bueno, este perro me lo regaló la gente de la Cámpora. Y es de la misma raza del perro que le salvó la vida a San Martín en la Batalla de San Lorenzo. Así como lo ven, tan chiquito e ingenuo. Este fue el perro, tu abuelo, fue. El que ladrando, ya la habrás escuchado mil veces esta historia, vos en casa. El que ladrando le dijo al sargento Cabral, boludo, anda a ayudar a San Martín que le mataron al caballo. Y el abuelo de este fue. Y a este perro le voy a poner amado. Porque está siempre en la mordida. Le aviso a la producción, que es la última vez que he golpeado en un sillón, porque en cualquier momento me tiro arriba de los peluches, me duermo y se van todos a la mierda. Bueno, de paso también le agradezco al criadero, a ver si reconoces a tus padres, a Ayane Milenka, que me dio al perrito. Este es mucho más lindo que el de Cris. Cris te cagamos con esto. Es mucho más lindo. Lo que pasa es que no es el perro venezolano, porque venezolano quedan seis, nada más. Es un perro que está en extinción. Este es un samoyedo de Verna. Samoyedo de Verna. Tiene 30 días. Y se llama Max. Bueno, me dicen que vos sabés que a Cristina, que está en una realidad paralela igual a la mía, le están llegando más regalos. A ver, veámoslo. Hola, ¿cómo están? Tengo muchas cosas lindas para contarles y mostrarles. Por ejemplo, en la clínica lo pasé tan bien que hasta me dejaron traerme el papagayo. Le puse Francisco Claudio. Francisco por el papa y Claudio por el gallo. Papagayo. Hablando de perros, vos sabés que el otro día, ahora hablando de un segundo, Cristina dijo que a su perro le puso Simón por Bolívar, ¿no? Y contó que el perro había muerto en la batalla de Carabobo. Y explicó en un momento, Cristina, Carabobo fue la última batalla por la emancipación del continente. Cuando estuve en Ecuador, estuve cerca del campo de batalla. Tilt, tilt, tilt. Error. El periodista Luis Bilbao, en luisbilbao.com.ar, contó la verdad porque Cris meteo la gamba una vez más cuando habla de historia. No hable más de historia porque no sabe, ¿me entiendes? Y cuando no sabe, mete la pata. Cristina confundió Carabobo con Ayacucho, que era otra batalla. Ayacucho, comandada por Sucre, fue la última batalla por la emancipación del continente. Carabobo fue la última batalla por la independencia de Venezuela, no del continente. Y también erró el lugar porque Carabobo no está en Ecuador, sino en Venezuela. Es más, hay un estado venezolano que se llama así, Carabobo, que lleva ese nombre. Y Ayacucho tampoco pasó en Ecuador, sino en Perú. Cris, garrá lo libro. Parece que Cristina sigue recibiendo animales. A ver. Muchas gracias, Pepita Mojica. A ver, a ver, venga, venga acá. Venga, chiquito. Ay, qué linda. Esta perra uruguaya es la réplica de la perra uruguaya que luchó con Artigas por la independencia uruguaya. Qué bonita. La patita que le falta la perdió cuando la metió en pocitos. Vamos a ponerle debido porque con él siempre falta una gamba. Bueno, ya se enteraron que finalmente se fue Moreno, Italia. El que está encantado con esto es Berlusconi porque va a haber por fin alguien en Roma más puteado que él. O sea que Moreno, justo Moreno, se convirtió en diplomático. Es increíble el olfato que tenemos para elegir funcionarios, ¿no? Es como que Vicky Zipolitaki sea ministro de Educación, una cosa así. Que Cristina recibió otro animal. A ver, dale. Tengo que ir a darle de comer al león que me regaló el presidente de Angola que me está rompiendo todas las flores. Y este caballo o poni. A ver, a ver, ¿de quién es? Es de Piñera, el presidente de Chile. Te mando este poni para que te hagas dar unos paseos hermosos por olivos. Ay, Piñera, podemos tener diferencias, pero te respeto, sos un caballero. Es más, a vos poni te voy a poner San Martín como el caballo blanco de San Martín que unió nuestras patrias en contra de Red Sol. Bien, basta de Cristina. No, ya está, porque Cristina por ahora dejarnos de ir con Modreno. El encargado de darle la bienvenida al cuerpo diplomático fue precisamente un tipo recontra diplomático, Héctor Timmerpanc. ¿Está grabando? Sí, graba. Amigos y amigas del queridísimo país de Italia, hoy tengo el agrado de hablarles con ustedes para presentarles a alguien que, como dijo Ebe, es un genio, es del palo y del proyecto. Dale, venís, una cámara, no tengas miedo. Se va, pelotito. Pero no me apuré, no me apuré, es porque te recago trompada. Estimados colegas del gobierno italiano, vengo a anunciarles con sumo beneplácito que a partir del 2 de diciembre el excelentísimo señor don Guillermo Moreno, aquí a mi derecha, estará como agregado económico en la embajada argentina de vuestro país. Así que más le vale que lo traten bien, manga de ch... Porque si no, en un carajo le damos lo de Telecom. ¿Me escucharon? Sí, eso, eso. Y mi primera medida va a ser obligarlos a los Thanos a meterse la torre de Pisa en el orden. Si no le gusta mi designación, agárrenme la p*** porque la tengo más grande que la del David, ¿saben? Y ojito, 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 ¿eh? Con que hacérselos, porque les voy a prohibir la expostación de Pisa. No va a haber una pizza afuera de Italia. Y se acabó. Y le va a quedar el p*** con unos agujeros así. Sí. Grandes, como en las ventanitas del Coliseo. Sí. Y se va a p*** toda la ragaza de Italia. Toda se la va a dar p*** a cada una y le va a quedar la p*** más lisa que la de Berruscones. ¡P***! Que muchas gracias, pedazo de hijo de p***. Ah, qué hijo de p*** que sos. Gracias, gracias. Ojalá que te vaya de p*** de madre. ¡F***! Gracias, con... La verdad que me haces pasar un buen momento, hijo de mil p***. Te agradezco. De gorra, te agradezco. Dame un abrazo. ¡Ah! La verdad que me haces pasar como la reconc*** de tu p*** madre. ¡De p*** de p***! ¡Mostrale, ¿quién tiene la p*** más grande? ¡Mostrale! ¡Eso! ¡Los huevos sobre la mesa! ¡Vamos, campeón! Voy a volver, hijos de p***. Hijo de mil p***. ¡Aplausos! No, aquí... Hacé foco, Florencia. Hacé foco. Hacé foco, Florencia. Ahí está. Ahí está. Ahí está bien. Dale. Bien. 678 despidió a Moreno con el hashtag GraciasMoreno. Ebe dijo que Moreno era un genio, que era del palo y del proyecto. Y una carta de la cámpora lo comparó con Malcolm X a Moreno. Es cierto que Moreno era de terror. Ahora, el otro día, cuando yo vi a Cristina con el perrito y los peluches, me dio más miedo que ver a Moreno todo el tiempo. Moreno daba miedo como Godzilla, pero Cristina con el peluche parece la chica del exorcista. Papá te dice que habla todo suavecito agarrando el pingüino. Es una cosa media rara. Bien. Viste que el Papa abrazó esta semana a una persona sin cara y la semana pasada había abrazado a otra con la cara llena de tumores. Bueno, a Moreno ya dijo que no lo recibe porque todo tiene un límite. Esta semana también se conoció que Insaurralde viajó a Miami con Jessica Sirio a Miami y San Martín vía Montevideo. Horacio Copani dijo que el viaje era una afrenta a los militantes. Es increíble de Copani, ¿no? Yo una vez dije de un periodista saqueño que era un boludo en Estado puro que era como una gota de boludo en el vacío, digamos, ¿no? O sea, el boludo, perfecto. Copani le pega a la pelea. Es buenísimo a los kirchneristas porque todo el tiempo chorean sin culpa pero les da vergüenza ir a Miami. ¿Vos estás cuenta que no tiene ningún sentido? Bueno, se ve que Insaurralde no entendió el mensaje de Cris. Martín, era profundizar el modelo, no profundizar con la modelo. Era distinto. Bueno, pero parece que va a volver al ruedo, porque en el 2015 se presenta como candidato a diputado por la isla de caras. Y finalmente, Axel, que Kicillof, que es lo que se esperaba, era el viceeconomía, bueno, ahora es el verdadero viceeconomía. Esta noche vamos a hablar de la exitosa gestión de Kicillof en aerolíneas, a donde sigue subiendo el déficit y también de lo que hizo en YPF. Pero la pregunta es cómo va a aplicar Axel el marxismo que dice profesar, ¿no? Entonces hicimos un cuentito para chicos para contarte cómo va a ser que el próximo ajuste lo va a encarar un marxista. Había una vez una comunidad de animalitos. Era una comunidad muy trabajadora. Día tras día trabajaban largas horas juntando frutos en el bosque para el señor oso. Por cada canasto lleno de frutos que cada animalito juntaba, el señor oso le pagaba con dos frutos y él no hacía nada. Solo caminaba, caminaba sin parar. El conejo Axel sospechó que algo andaba mal. Recordó los cuentitos que le leía a su mamá coneja antes de irse a dormir. Aquellos libros que marcaron su infancia como por ejemplo El Capital de Karl Marx. Y el conejo Axel reflexionó. Si yo lleno un canasto entero de frutos pero el oso solo me paga con dos, entonces la diferencia de frutos es la plusvalía. La plusvalía, sí, eso que siempre aparecía en los cuentos que le contaba su mamá. Entonces pensó, un día seré ministro de economía y podré revertir esta injusticia. El conejo estudió, militó y se acomodó en un par de empresas del Estado hasta que llegó a ser ministro. Y ese mismísimo día fue a visitar al señor oso y le dijo, Mirá, mientras no pautes en Clarín, no subas mucho los precios y vengas a los actos a aplaudir, me olvido de la plusvalía, le dijo el conejo Axel al oso. El oso, que sabe cómo acomodarse con los gobiernos de turno, le dijo que todo bien, que él apoyaba al modelo. Y así el conejo Axel quedó contento con su ministerio y el oso siguió haciéndose el oso con la plusvalía, mientras el resto de los animalitos continuó cagándose de hambre. Moraleja, la teoría del marxismo es muy linda, pero con kirchnerismo y unos mangos arreglas todo. También esta semana, es increíble porque está pasando todas las semanas lo mismo, apareció otra prueba que involucra más a Voodoo con Van der Brulle. Escucha esto, en la causa Chicone, la boleta del servicio Nextel de octubre del 2010 que figura a nombre de Van der Brulle y de The Old Fund, llegó a Juana Manso 740 piso 25 departamento 3 unidad funcional 215. A ver, adivinen de quién es ese departamento. ¿De Ricky Ford? ¿De Bill Gates? ¿O de Amado Voodoo? Es de Amado Voodoo. Habrá que ver cómo lo explica esto, pero es así, le llegaba directamente la factura a él. Una que anduvo cantando también fue Lilita que festejó la postergación del debate en el nuevo Código Civil cantando La Oma con un payador. Mirá la foto que ella misma tuiteó, mirála. La ves ahí con sombrero, lentes negros, vestido blanco al lado del payador. Lilita, para de darle letras a los guionistas nuestros, que ellos también laburen un poco, porque si no entienden para qué le garpamos. Fijate cómo le fue a la diputada que está casada con Pino. 11 capítulos que venimos caminando por Cabildo. ¿Cuándo vamos a cambiar? ¿Pero vos te quejás de eso? A mí hoy se olvidaron los zapatos y me trajeron dos zapatos izquierdos. No vete con las zapatillas del actor. Una vergüenza. Vení, vamos a comprarle un juguete a la república, vení, Pino. No sé por qué Pino esta juguetería tiene algo raro. Mirá, mirá, Lelita. El capitán es América, mirá. No, sacame, sacame ese muñeco de acá. Este es el único superhéroe que en vez de ayudar perjudica a los demás. Mirá lo que venden acá, Pino. Esto lo tenemos que denunciar, ¿eh? ¿Qué? El Hello Kerner. Digo, es igual que el gatito famoso, pero es virola. Mirá. Acá le metemos una denuncia. Nos vamos a esta juguetería, Pino. Esta juguetería ha sido coctada por el kernerismo. Otra más. Acá seguro vienen a comprar todos los pibitos esos de la cámpora. No vamos a comprar nosotros juguete para nuestra república en esta juguetería, ¿está? Vámonos, Pino. Es una decisión tomada. Basta, Lilita, de hacer que caminar así. Si sigo gastando calorías en unos meses voy a tener que importar energía. Ay, Pino, vos siempre con lo mismo. Termina la mirada. Acá llegamos, vení que tenemos que hacer el curso de preparto, Pino, que para eso vinimos. Vamos a entrar a ver si no llegamos tarde. Ahora, primeramente, lo que vamos a hacer es la posición de loto. ¿Cómo es loto? ¿Cómo es loto? ¿Qué es loto? Ah, ya entiendo. Ahí está en la banca algún ser del juego, Pino. Digo, esta está cooptada por Cristóbal López. Seguro. Vámonos, ¿a dónde me trajiste, Pino? No, pero eso es escandaloso, mujer. Si yo me llego a poner en esa posición, me desarman y me levantan en el 2015. Bueno, si no pueden hacer esta posición, tomen a sus parejas de la mano y siéntense frente a frente. y nos sentimos como Eva, la primera mujer. ahora nos colocamos en cuclillas, abrimos el canal de parto. Pino, esta mujer está hablando de Eva, de abrir canales. Este es un claro discurso pejotista, digo, esto ha sido cooptado por el carnerismo y nosotras nos vamos ahí, Pino. Así que agarrate porque nos vamos a este lugar, Pino. Esto nos puede seguir. A mí nadie me va a decir cómo tengo que hacer mi república, digo, a mí nadie me va a estar explicando cómo tengo que educar a mi república, digo, mi república es mía, la voy a educar yo, ¿está, Pino? Pero Lilito, otra vez hiciste un escándalo, te voy a pedir un adicional por trabajo insalubre. Ay, Pino, vamos, vamos, siempre lo mismo, vamos, ponete los filas, Pino. Qué manera de caminar, Pino, ¿eh? Sí. Sí, ¿sabés qué? Me agarró un poquito de hambre, además. Vení, entramos acá. Vamos a entrar acá. Hola, ¿qué tal? ¿Qué es esto, Pino? ¿A dónde me trajiste, Pino? Que es este lugar que está lleno de imágenes paganas, obscenas. Perdón, pero no te pongás así. Bájame los cuadros, Pino. Voy a romper todo acá. Salí, Pino. Salí, Tomá. Voy a romper estos platos, Tomá. Estás rompiendo todo después de que pagarlo. Esquivar si son guapos, Tomá. No, el plato no. Soy directamente esta humana. Voy a destrozar este local. Lo voy a demoler. No, el cuadro de General Law. Tomá. El cuadro de General Law, Lilita, no tenés límite. Bueno, pero hablando en serio, la verdadera noticia de la semana fue la novela entre Wanda, Maxi López, Icardi, el tatuaje de Icardi y la amante de Maxi. Vos sabés que en esta historia hay más nombre dando vueltas que en el caso Chicone. Es increíble. Ay, qué calor que hace hoy, Leonardo. Qué calor. ¿Cómo estás? ¿Cómo va? Sí, qué calor. Sí, ¿no? Estoy haciendo un gas este calor. No, siéntate. Bueno, yo te explico. Sí. Porque yo conozco esta historia muy bien. Ajá. Y es así. A ver. Se parece que Maxi le metió los cuernos a Wanda con un modelo de 22 años. Pero, ¿sabe qué? ¿Qué? Se parece que le dejó embarazada. ¿Quién? Maxi al modelo. Maxi al modelo. Sí. Entonces Wanda le agarró a los tres pibes y vino a Argentina. A la modelo, no al modelo. ¿Se la come, Maxi? No. No, la modelo. Ah, la modelo. Ah, está bien, está bien. Sí. Sí. Sí, un chico no puede estar embarazado. Ah, no, claro, sí, no. Bueno. Tienes razón. Y después, de atrás de Wanda vino Icardi. Ajá. Y Icardi estaba bastante al asado. Al asado, no al asado. Sí. Estaba al asado, sí. Y se hizo un tatú del nombre de ella en el brazo. No hay que hacerse tatuajes, porque uno se pelea a los bordes. Pero como hice yo, mirá. ¿Cómo? ¿Vos qué te pusiste? ¿Y Icardi? ¿Y Maxi? Sí. ¿Qué, con los dos? Yo lo hice para ahorrar tiempo por si me llaman. No, bueno. Porque antes estaba soltera. Es que ya no estás más soltera. No, la nato, encontré un amor. ¿En serio? ¿Quién? Qué bueno. ¿A quién? Te muestro. A ver, mostrame. ¿Tenés una foto? Sí, mirá. Nico Cabré. Sí. Ajá. Ahí está feliz. Vos sabés que... Yo no te quiero desilusionar, pero... Hacete la idea de que va a durar poco. En serio, no... La nato, estoy feliz porque encontré un amor que me dure para toda la vida. Ahora te dejo porque se me llama. Está bien, chau. Chau, la nato. Chau, la nato. Chau, la nato, ¿eh? Bueno. Esta noche vamos a hablar de quiénes son en realidad Capitanich y Axel Kicillof, de cómo se fue Moreno y te vamos a contar una historia increíble que nos invirtió mucho en la semana y que probablemente te va a hacer lo mismo a vos. Escuchá esto porque es increíble. Viste que estamos haciendo una campaña para hacer pozos de agua, entre otras cosas, en Salta y en Formosa. Bueno, en Formosa el gobierno tapó los pozos de agua que construimos. Escuchá, ¿me estoy diciendo? Taparon con piedras los pozos de agua que construimos. Es realmente increíble porque se lo hicieron para joderme a mí. A mí no me joden con eso. Están jodiendo a la gente que no tenía agua. Pero yo realmente no pensé que nadie se iba a atrever a hacer semejante bestialidad. Vamos a hablar de eso en un segundo porque esto se llama... A ver cuál te tiro. Este está bien. Periodismo, vení, vení. Para todos... Vení más cerca, cagón. Y todas. Dale.